Estamos en un momento especial por la responsabilidad y por la oportunidad que tiene el Frente de Izquierda. En momento de una ofensiva generalizada contra los trabajadores, contra los convenios colectivos, contra los salarios, de vaciamiento de las jubilaciones. En este momento histórico el Frente de Izquierda tiene una gran responsabilidad. Y hoy estamos presentando candidatos de todo el país para contribuir a las listas comunes del Frente de Izquierda. Incluso hoy traemos una novedad que es la candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires de Romina del Pla. Ahora frente a estas elecciones el Partido Obrero me ha honrado con esta propuesta de una candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires. Y nos parece que es un correlato de esta lucha por la independencia política de los trabajadores. También en el plano político tenemos que intervenir con nuestro propio planteo. Van a tratar de que se diriman el proceso electoral porque justamente lo que quieren es contener todo el proceso de reclamos que se está desenvolviendo porque obviamente la única política del gobierno y de la oposición patronal consiste en descargar la crisis sobre los trabajadores. Un momento importante porque cuando en el país se está llevando adelante un feroz ajuste y se ve que ese ajuste no solamente tiene un gobierno que lo ejecuta sino también a cómplices en las provincias, en sus gobernadores, en el Parlamento, más que nunca es necesario levantar una alternativa en defensa de los trabajadores. Néstor Pitrola como diputado nacional, Romina del Pla, que será nuestra candidata a senadora, en mi caso acá en la capital federal junto a Gabriel Solano como candidato a legislador. y nuestros ejes son muy claros. En primer lugar en defensa del salario y de las condiciones laborales. Linda gente, interesante gente la del Partido Obrero.